así es muchas gracias te cuento que el rugir de los motores se hizo presente en la tan esperada copa yamaha temporada 2018 los entrenos en esta primera fecha se realizaron el día viernes para arrancar con la competencia el sábado 3 de marzo el santuario de la moto velocidad el autódromo pedro cofiño fue testigo de la gran hazaña de estos pilotos que a bordo de sus máquinas yamaha rompieron el viento para poder lograr un lugar en el podio fueron dos días de mucha adrenalina velocidad y emoción a cada piloto se le realizó una inspección obligatoria de su motocicleta en donde los expertos revisaron que estuvieran en perfectas condiciones y de esta manera hacerles entrega del número que los identificaría en la pista el sábado también hubo un espacio para entrenos esto fue de 7 30 a 9 20 de la mañana ya que algunos no pudieron asistir el viernes el director de la carrera en esta ocasión fue jorge castejón quien es delegado de la federación internacional de motociclismo latinoamérica y le dio más realce al evento ya que se aplicaron las normas y requerimientos de eventos internacionales por lo que se tuvo una reunión con los pilotos para informarles de estas disposiciones antes de la competencia además se les explicó el significado de cada bandera para que lo tuvieran presente en la pista y supieran cómo accionar en caso se mostrara alguna de ellas los pilotos fueron clasificados en las categorías 110 centímetros cúbicos 125 150 la categoría 300 centímetros cúbicos fue clasificada por el nivel de manejo de los pilotos en novatos intermedios avanzados y expertos además participó la categoría 600 y 1000 centímetros cúbicos cada una compitió en dos hits de 6 8 y 10 vueltas para las categorías más potentes la primera manga en formarse en la parrilla de salida fueron los pilotos de la categoría 110 125 y 150 centímetros cúbicos los pilotos demostraron en cada una de las vueltas su mayor esfuerzo para alcanzar un lugar en el podio dando una competencia muy reñida demostrando su nivel de manejo y destreza para algunos fue la primera vez así que los nervios también estuvieron presentes sin embargo para jose luis morales fue pan comido ya que se llevó la primera posición el segundo lugar lo obtuvo andrés marroquín y de tercero rubén varillas en la 125 centímetros cúbicos mientras que en la 150 los tres mejores pilotos fueron steven diegues que se adjudicó la primera posición de segundo benito morales y de tercero cristian hurtarte qué tal amigos de pasión por las motos mi nombre es steven diegues coro en la categoría 150 y el día de hoy obtuve el primer lugar fue una carrera muy reñida que se decidió hasta en la última vuelta y porque los competidores son muy fuertes y pero sí estoy feliz de haber ganado ya que es la primera fecha y esperamos seguir así yo vivo la pasión por las motos minutos más tarde fue el turno de la categoría 300 novatos los pilotos recorrieron la pista entregando su mayor esfuerzo aunque lamentablemente en este hit se registró una caída sin embargo la competencia continuó llevándose la victoria a nelson rosales de segundo angie calderón y de tercero alejandro méndez qué tal amigos me llamo nelson rosales este yo corro la categoría 300 pues novatos pues la verdad este me fue muy bien el primer hit primer lugar en el segundo y también primer lugar este la verdad que me siento muy contento porque buenos competidores y obtener estos logros pues es bastante para mí ustedes también hay mecánico richard porque este me tiene bien la moto no gracias a dios me falló en nada y también pues solo la llanta sentí que se me derrapaban un poquito pero es cuestión de acostumbrarme en esta categoría también le creo hacer a provee diesel por el patrocinio y pues hay buenos competidores pero jamás pensé que me fuera a llevar el primer lugar pero aquí estamos esperamos que en la siguiente fecha pues a mí me vaya bien y pues yo vivo pasión por las motos la categoría 300 intermedios avanzados y expertos corrieron en una misma manga saliendo a toda velocidad los pilotos encendiendo la emoción del público que los animaba lamentablemente en la pista surgieron dos caídas y las unidades del equipo de paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la asistencia médica necesaria debido al accidente detuvieron la competencia y tuvieron que formarse de nuevo los pilotos en parrilla para reanudar la competencia siendo el gran ganador en los intermedios sergio lópez seguido por carlos melgar y christopher solares en los avanzados los tres mejores fueron tony papa de segundo juan carlos melgar y de tercero emilio córdoba y en los expertos sebastián alvarado obtuvo la primera posición seguido por alejandro ruiz y de tercero muy hernández amigos de pasión por las motos mi nombre es tony papa gracias a yamaha guatemala que me dio la oportunidad de poder competir en mi super moto 250 contra las r3 estoy en la categoría r3 avanzados terminó el primer hit logré quedar en primera posición bastante peleado son pilotos bastante aguerridos con motos muy bien preparadas y potentes pero gracias a dios logramos terminar el primer hit en primera posición y ya estamos preparándonos para el segundo juicio siempre dándole gracias a los patrocinadores que sin ellos nada esto sería posible que es motul guatemala motor saiko y yamaha guatemala bueno mi nombre es sebastián alvarado de la categoría 300 expertos bueno hoy fue acabamos de concluir el segundo hit de la primera fecha de la copa yamaha estamos muy contentos con el resultado creo que no nos esperábamos un buen resultado quedamos en primero y empezamos con un buen pie este año la verdad es que aún falta no podemos no podemos decir que ya lo tenemos todo pero empezamos con un buen pie y así que debemos de seguir así peleando siguiendo con peleando con con mis demás compañeros hoy creo que fue una carrera algo accidentada desde el principio primer hit creo que la reanudamos hubo andrea roja fue algo fue algo nerviosa al principio y el segundo hit también mi compañero cervantes tuvo una caída espero que se mejore pronto pero la verdad de que estamos muy contentos y le agradezco a mis patrocinadores por por la ayuda y porque estamos aquí presentes y hicimos un buen trabajo así que gracias por todo y con más de 20 pilotos la parrilla de la categoría 600 subió la emoción del público presente llenando los de adrenalina que dejó al descubierto el manejar de los pilotos apasionados por la marca yamaha participaron pilotos que compiten en el campeonato nacional de moto velocidad en donde se lucieron y aportaron mucho a esta gran copa que viene a innovar el motociclismo nacional llevándose el primer lugar carlos argüeta de segundo javier castro y de tercero randy gonzález qué tal amigos mi nombre es carlos argüeta estamos aquí en la primera fecha de la copa yamaha el clima está perfecto muy agradable el calor está algo fuerte pero eso nos ayuda a seguir mejorando el día de hoy en los dos que obtuvimos el primer lugar muy buena lucha con nuestro nuevo competidor javier castro y pues vamos a seguir con todo y vamos por el campeonato y para finalizar los motores más potentes las yamaha mil centímetros cúbicos se apropiaron del recinto teniendo una salida muy limpia y ordenada las vueltas fueron sumando y el tiempo acortando para poder saber quiénes serían los grandes ganadores de esta primera fecha de la copa yamaha temporada 2018 siendo el gran ganador walter arana de segundo leonel guate y de tercero héctor turcios buen día amigos de pasión por las motos mi nombre es walter arana de la categoría mil con el número 77 pertenezco al club enajenados y pues gracias a dios hoy fue un día estupendo una carrera dura el primer hit pues fue arduo logramos poner la moto a tiempo con el equipo en el segundo equipo estuvimos una una caída pero llevábamos buen tiempo adelante y pues pudimos recuperarnos para llevarnos esta fecha quiero agradecer por todos nunca olviden de ver pasión por las motos y vamos adelante la premiación se llevó a cabo a las 4 de la tarde donde premiaron a los primeros 5 lugares de cada categoría gracias amigos de pasión por las motos por estar con nosotros hoy en esta primera fecha copa yamaha en la cual se han desarrollado categorías desde 100 hasta 1000 centímetros cúbicos esta es la primera prueba para todos los pilotos inscritos que al día de hoy son más de 140 pilotos que han disfrutado de esta pasión por las motos acá con nosotros en copa yamaha puedes asistir con nosotros en las siguientes ya que nos restan 5 emocionantes fechas de copa yamaha no te las puedes perder no te las puedes perder